A mí me gustaba la película Big de Tom Hanks, que tocan el piano gigante con los pies en la Faux Shores de Nueva York. Y era una escena preciosa, entonces yo quería tocar ese piano, quería tocar, entonces ahorré mucho dinero y contacté con el inventor original del piano y me fabricó una réplica en exclusiva para mí. Y entonces me lo mandaron desde Italia. Y llegó, yo estaba en Madrid, pero llegó a Valencia, a casa de mis padres, yo cuando llegué cogí un avión desde Madrid, cuando acabé la semana en el hormiguero, lo desenvolvimos ahí, estamos hablando de un piano de 5 metros, 5 metros en el suelo gigante que pesaba 100 kilos. Y entonces vino Junke, un amigo, un maravilloso mago que hace grandes ilusiones, el mejor del mundo, vino con la furgoneta, lo cargamos en la furgoneta, estoy hablando de las 3 de la madrugada. Fuimos de casa de mis padres a mi casa por un bosque y yo, el piano claro, no lo teníamos para sujetarlo, entonces yo iba detrás, los bloques estaban así puestos, yo iba detrás sujetándolo y nos paró, nos paró unos agentes de autoridad, unos agentes de autoridad. A las 3 de la mañana, un furgón grande por un camino de un bosque. Y bueno, paran y claro, yo iba detrás, abren ahí, me ven a mí sujetando unas piezas del piano, que no iba con cinturón, no iba con nada, me reconocieron, pero no puedes ir así y tal. Y yo les conté toda la historia, es que mire, es el piano de Vigne, hace muchísima ilusión, mi casa está ahí. Me vieron con tanta ilusión que dijeron, anda, tira, 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 pero no volváis a mover el piano así. Así que bueno, ese fue un momento que nos vino bien el humor y la sinceridad con estos agentes.